Hola, amigos, pocos amigos, bienvenidos a esta edición dominical dedicada a un escritor, que en este caso va a ser un escritor chileno, para variar un poco, y que juega aquí en Eduard Bello, del cual yo sé que no necesariamente en domingos culturales, pero en otros programas muchas veces lo he citado, hablado de él, y voy a hacerlo de nuevo. Pero antes de eso, les quiero recordar a Ignacio, que está esperando que usted ayude a su papá, con algunos pesos que usted pueda depositarle, transferirle a la cuenta de ese padre, que se llama Jorge Joaquín, el niño se llama Ignacio, una criatura de un año, un poquito más, que está con esta enfermedad que requiere una atención médica permanente, que es de un costo estratosférico. Así es que cosas de transferir y ya. Continúo recordándoles que en mi sitio, elvillegas.cl slash tienda, tenemos una venta de bodegas en que libros míos están agrupados de muchas formas, de a uno, de a dos, de a tres, a precios absolutamente ridículos. ¿Verdad? O sea, con suerte estamos sacando los costos, incluyendo todo lo que significa tener un libro, imprimirlo, distribuirlo, hay que pagar la distribución, hay que pagar impuestos, billones de cosas. Estamos haciendo esto porque queremos, ya no quedan muchos, queremos deshacernos en los que quedan rápidamente y dejar espacio para los libros que vendrán en su momento, a finales de este año o ya a principios del próximo. Así que esta es su oportunidad para obtener dos, tres libros míos que están en distintas combinaciones. No son siempre los mismos tres libros, hay distintas combinaciones, distintos combos, todos a precios súper, súper, súper accesibles. Así es que si usted no había podido comprar, porque a pesar de que los precios son, yo creo, bajo, usted no tenía esa plata simplemente. Puede suceder. Ahora tiene la oportunidad. Échese una miradita, entre a elvillegas.cl slash tienda y ahí está la oferta, vea a usted cuál le podría interesar. Y algo más. Parece que no, por hoy día. Así que entremos a este señor. El 19 de febrero de 1968 cayó día domingo. Y ese día domingo, yo estuve de cumpleaños, cumplí 19 años, y ese mismo día domingo, Joaquín Eudar Bello tomó un revólver de Smith & Wesson que le había regalado a su padre y que lo había acompañado esperando ese momento. Por años de años, se metió el cañón en la boca y apretó el gatillo y murió. Terminó ahí una etapa final de Joaquín Eudar Bello, no muy feliz, dicen. El hombre estaba con distintas enfermedades, había tenido una hemiplegia unos años antes, se había recuperado, pero nunca uno queda 100% deprimido. Y nunca fue por lo demás. Un hombre muy optimista y muy lleno de entusiasmo por nada, como me parece a mí que se revela incluso en todas sus fotografías, que hay muchas de él desde muy niño, joven, adulto, mayor, viejo ya. Probamos los datos. Joaquín Eudar Bello nació en Valparaíso en 1887 y murió, como les dije, el 19 de febrero de 1968 en Santiago. Suicidio. Su madre era nieta de nada menos que de Andrés Bello, su padre un banquero local, y en cierto sentido pertenecían a medias, no a 100%, a lo que podríamos llamar la oligarquía o aristocracia porteña y chilena. Un poco venido a menos, su padre no era tan importante, tan rico. En alguna crónica, Joaquín Eudar Bello menciona que en las comidas, cenas, donde se reunía el tú al Paraisó o el tú Santiago, siempre le daban a su papá puestos más bien lejanos de la parte principal, un poco casi en la mesa el pellejo. Joaquín, desde muy niño, como ocurre con todos los literatos, los que van a ser literatos, como ocurre con los músicos, como ocurre con los matemáticos, en estos tres tipos de actividades la vocación se revela muy temprano. En él se reveló muy temprano, en el colegio ya estaba inventando, organizando unas revistas, ese tipo de revistas colegiales que obviamente nacen y mueren en el colegio y ahí se quedan. Pero ahí estaba su interés literario. Ignoró qué leía en esa época, pero seguramente leía mucho. Y una cosa muy importante para él fue que en 1904, o sea, cuando tenía 17 años nada más, hizo su primer viaje porque hizo muchos a Europa, especialmente a donde iban todos, a París. Y eso para él fue bastante importante, o sea, nunca dejó de estar en la mente y en el espíritu de Joaquín Eudarbello un amor, una nostalgia por la vida parisiana que él conoció en plena vez la época, cuando era adolescente, o sea, todavía con ese brío que tienen los adolescentes, a pesar de que el carácter de Joaquín Eudarbello me da la impresión que fue un poquito sombrío ya desde joven, pero seguramente a esa edad, esas sombras son todavía muy lejanas, muy tenues y predomina la fuerza de las hormonas, del vigor juvenil. Así que imagínese usted un chico a los 17 años en el París de 1904, en pleno fulgor de la Belle Époque, cuando coexistían en Europa todas las luminarias del pensamiento y del arte, coexistían, Maurice Ravel, Claude Archille de Vici, Igor Stravinsky, esto en música, pero habían otros más, en pintura, estaba el gran escultor Rodin vivo, culpiendo, estaba Sigmund Freud en Austria. ¿Para qué sigo? Una pléyade de artistas y pensadores como nunca más se han visto en Europa. Así que esto fue seguramente muy marcador para él. No le interesaba ninguna otra cosa que no fuera la literatura. Su padre lo trató de meter en la carrera diplomática o en la política, tenía una posición social suficiente como para intervenir, intentarlo, como para lograrlo, pero él simplemente no se interesó en eso. No. Él era, como ya veremos un poquito más adelante en este programa cortito, un clásico rebelde de clase alta. Es una especie de figura antropológica que nunca deja de existir, que los conocemos ahora con otros, no con los niveles de talento y cultura de Joaquín Eduardo Arbello, pero el rebelde de clase alta que nace, se cría en un ambiente con privilegios, con algún grado de comodidades materiales, con acceso a la vida social al más elevado nivel, con posibilidades de hacer, como trató su papá, de hacer carrera política o diplomática. Pero hay el rebelde. El rebelde que, por motivos, supongo yo, puramente psicológicos, de temperamento, no se interesa en adaptarse a eso. Tiene una mirada crítica sobre lo que lo rodea. Cualquier mirada, encho paréntesis, cualquier mirada que sea realmente un poco observadora del mundo, necesariamente es crítica, porque el mundo, en cualquier nivel social, en todo orden de cosas, en toda sociedad, en todas circunstancias, está repleta de imperfecciones y de brutalidades que son propias de nuestra raza, que son propias del mundo. Y, por lo tanto, ser crítico de ellas y compararlas tácitas o expresamente con un mundo más, un mundo perfecto, no es muy difícil. Y seguramente, desde joven, desde niño, Bello, Eduardo Arbello, detectó las muchísimas imperfecciones de su clase, desde luego, las clases altas suelen ser bastante arrogantes, suelen ser prepotentes, suelen sentirse superiores, suelen creer que su riqueza y su posición social los hace mejores personas, son vanidosos, bueno, millones de defectos que todos los seres humanos comparten en mayor o menor grado, pero que en las clases altas son más manifiestos, porque no se molestan en ocultarlo. Además, estamos hablando de una época, estamos hablando de este Chile de principios del siglo XX, en que el predominio de la clase alta era completo, funcionaba la república parlamentaria, la clase alta chilena lo dominaba todo, sus valores, sus principios, sus intereses, todo, no existía casi una clase media, era muy pequeña, y el resto, los labriegos, los campesinos, los obreros del salitre, del hierro y del carbón, como había dicho Salvador Allende, no tenían peso político, no tenían nada, y cuando llegaban a manifestarse de forma un poco más allá de lo que les era permitido, se les pasaba por encima nomás. Ese era el mundo en que creció, y ese era el mundo que no le gustaba tanto a Eduardo Arbello. Pero antes de seguir con él, estamos en el año 1904, lo tenemos en París, en plena Belle Epoque, en la, en el lápice de la Belle Epoque. Permítanme recordarles algunos de los auspiciadores, los primeros auspiciadores, de los cuatro o cinco que están manteniendo, funcionando este programa, si no, no existirían, lo deberían tener que cortar. Parto con Oxinova, este polvito, que ustedes ya conocen, que les he mostrado muchísimas veces, que se mezcla con algo de agua, y al cabo de un rato desarrolla una colonia de bacterias aeróbicas, con las cuales usted, al verter, vertir este producto, pongamos, por caso, en el fregadero o la cocina, o vaporizarlo en el jardín, o cualquier lugar donde hay malos olores, desaparecen los malos olores, porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores. El mal olor no se produce solo, lo producen las bacterias anaeróbicas, o sea, que no usan oxígeno, y empiezan a descomponer las cadenas orgánicas, las cadenas moleculares, el material orgánico, algunas de estas moléculas son gases pestilentes y algunos de ellos peligrosos, malos para la salud, y ahí está el problema. Entonces, estas bacterias destruyen a esas otras y se acaba el problema. Es realmente mágico el efecto y duradero. Y cuando finalmente estas bacterias aeróbicas, las bacterias buenas, empiezan a desaparecer por cualquier motivo, usted agarra otro sobre y repite la operación. Este producto se obtiene solo en el sitio de ellos. Y continúo con GESO, una nueva, un GISO, GISO, J-I-Z-O, un nuevo emprendimiento de los muchos que están surgiendo, a Dios gracias, en este país, y que consiste en que ellos hacen cargo de tramitarle el reembolso que le debe la ISAPRE por el tratamiento que usted se hizo con ellos y merece, tiene derecho a un reembolso de acuerdo a su plan y normalmente los trámites pueden ser engorrosos, pueden tomar un par de días o más, hay que andar hablando y contando la historia de su caso con distintas personas en el escritorio de la aseguradora, una lata. GISO se hace cargo, pone un gestor a gestionar su reembolso y usted no se tiene que mover de su escritorio. GISO. Bien, Tampariz desecha la carrera política y diplomática y en 1910, o sea, a los 23 años recién, tipo muy precoz, publica una novela, El Inútil, que inmediatamente lo pone de punta con su medio social. Si ustedes leen la novela se van a dar cuenta por qué El Inútil. Y dicho sea de paso, un autor también chileno del cual hablé en un domingo, Jorge Edvars, que tenía una relación de parentesco más o menos lejana, pero sí una relación de parentesco con Joaquín Eduardo Arbello, escribió una novela fantástica que es una mezcla, una cosa que se olía a ser Jorge Eduardo una mezcla entre biografía, novela, imaginación, narrativa, documentación, que se llama El Inútil de la familia que tiene que ver con Joaquín Eduardo Arbello. Eso lo hizo en 1910, fíjense ustedes, fíjense que que plecó. En 1920, ya de más de 30 años, pero todavía muy joven, publica El Roto, otra novela interesante que manifiesta su preocupación, su observación permanente del medio social, de los medios sociales, en un caso El Inútil, en este caso El Roto, luego Un Chileno o El Chileno en Madrid y otra novela que también tiene que ver con esto de ambientes sociales de este Chile que todavía no se definía bien y yo creo que nunca se ha definido tampoco hasta el día de hoy su identidad, La Chica del Crillón, creo que hubo una película, creo que se hizo una película, La Chica del Crillón, El hombre como les digo un viajero a Europa, un hombre en contacto personal con las lumbreras del arte europeo tanto durante la Belle Époque como después cuando después de la primera guerra mundial evidentemente que fue influido por las corrientes intelectuales que se estaban moviendo en Europa en ese momento y entre ellas había una corriente que se llama Dadaísmo que para mí es intragable pero en ese momento estaba de moda el Dadaísmo una especie de surrealismo y a propósito de eso incentivado inspirado a eso escribió un poemario que se llama Metamorfosis Ahora para mí y yo creo que para muchos la obra principal de Joaquín Eduardo Arbello quizás no sea tanto estas novelas o estos poemas como sus crónicas las crónicas de Eduardo Arbello que fueron de todo crónicas sobre personas crónicas sobre momentos políticos en Chile o en el exterior crónicas sobre ambientes crónicas sobre eventos crónicas sobre ciudades era un gran observador un tipo muy inteligente penetraba la esencia de las cosas y las describía de una manera muy directa muy muy sin arabescos sin tanto adjetivo pero con gracia con con fuerza y yo creo que ahí está el fuerte de Joaquín Eduardo Arbello y yo creo que por eso se le recuerda y por eso se le premió porque el año 1943 recibió el premio nacional de literatura y el año 1955 el premio nacional de periodismo había en Joaquín Eduardo Arbello mucho del periodista ojo el periodista de esos años no estoy hablando del periodista de hoy el periodista de hoy que muchas veces más que periodista es un activista que no suele ser una persona tan tan leída digamos como Joaquín Eduardo Arbello que no suele tener desde luego el talento de Eduardo Arbello y que se ha tenido que adaptar además a los climas intelectuales del presente donde el público el público los medios de comunicación no es el mismo público de los medios de comunicación de la época de Joaquín Eduardo Arbello que se limitaban a la prensa la radio empezaba recién a balbucear no tenía significación como medio de comunicación todavía importante periodístico no había televisión no había ninguna de esas cosas la prensa era el vehículo de la de la comunicación pública y era el lugar donde trabajaban los periodistas y el público entonces el periodista de esa época era el público alfabeto de clase media para arriba en general por supuesto hay excepciones estoy generalizando y las generalizaciones están sujetas a un grado de error era otro público y eran otros periodistas el periodista era como Joaquín Eduardo Arbello una persona que le gustaba escribir que le gustaba observar y que encontraba en un medio de prensa un vehículo ideal para eso no es el caso de ahora el público del periodista de ahora es una masa amorfa no muy alfabeta digamos las cosas formadas por las imágenes por la televisión por las seriales y ahora por el internet y las redes sociales es otro público no lo voy a calificar es otro público y el periodista que vive del público tiene que estar en sintonía con el público también es otra clase de periodista entonces es posible entender que en 1955 Joaquín Eduardo Arbello ganara el premio nacional de periodismo porque ese era el periodismo que se hacía era un periodismo en cierto sentido llamémoslo de literato un poco y no no era el único Joaquín Eduardo Arbello que tenía esas características todos los nombres importantes que se pueden recordar de ese periodo histórico estoy hablando de los años 20 30 40 50 incluso 60 70 quizás también era 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 más o menos como yo alcancé a conocer algunos de esos de esos especímenes periodísticos cuando yo empecé a escribir columnas y cosas en las últimas noticias hace montones de años quedaba todavía unos restos así unas reliquias de ese periodo pero ya está desapareciendo completamente las crónicas crónicas sobre tantas cosas distintas en algunas de ellas muy puntú en otras hay un elemento de nostalgia en uno de mis libros que yo no sé si lo vamos a reeditar habíamos pensado en reeditarlo pero tuvimos problemas quizás lo hagamos de otra forma que es este adiós Valparaíso un libro que me quedó bien bonito la verdad justamente al principio yo recuerdo una crónica en el principio de este libro yo recuerdo una crónica de Joaquín Eudarbello relativa Valparaíso si me permiten leer unas pocas líneas dice así lo que yo escribí lo que se me viene de inmediato a la memoria o la imaginación al oír o pronunciar la palabra Valparaíso es una crónica de Joaquín Eudarbello de entre tantas que escribió sobre el puerto es para mí la más vívida y luminosa todas las veces cuando la leo o recuerdo me conmueve como la primera vez cuenta de una ocasión cuando caminaba por alguna calle del puerto y se detuvo frente a una vitrina atraído por el espectáculo de un gato durmiendo en medio de los ovillos de lana carretes de hilos recortes de viejas revistas de moda etcétera es una hermosísima crónica pero tiene tanta yo les quiero mostrar algunas hay algunas puramente periodísticas por ejemplo que están vinculadas a sucesos propios de su época de su momento y que pueden ser un poco menos interesantes aquí tengo una hay varias colecciones varias antologías este es uno de los volúmenes el tercero crónicas reunidas del año 31 al 33 de Joaquín Eduardo Bello que sacó y tuvieron la amabilidad de mandármelo estos tomos a mí la Universidad Diego Portales aquí tienen ustedes crónicas de todo orden algunas son digamos demasiado contingentes pero otras no son totalmente válidas al día de hoy aunque estén fechadas como esta que estoy viendo aquí el 27 de marzo de 1933 y luego tenemos crónicas que ya van que se escapan al tiempo por ejemplo esta colección que se llama en esta edición específica Biblioteca Popular Nacimento el Marqués de Cuevas porque claro una de las crónicas tiene que ver con ese personaje tan interesante que fue el Marqués de Cuevas un personaje tipo de personaje que ya no existe el Marqués de Cuevas Né nacido Cuevitas es una son crónicas que pueden leerse en cualquier momento no tienen tiempo o esta otra crónicas del centenario de la editorial ZigZag como ustedes ven son todos libros viejos yo estoy leyendo a Joaquín de Barbello desde que era niño desde que era adolescente y aquí habla de distintos de personajes de situaciones muchos todas relacionadas en este caso con las crónicas del centenario luego tenemos una colección que organizó también en la Biblioteca Popular Nacimento esta la organizó Alfonso Canderón un gran literato Mitópolis Mitópolis la ciudad de los mitos o sea de la historia mito es una palabra griega que significa historia cuento y que tenía la significación ahora de ser un cuento más o menos mentiroso falso inventado y luego tenemos este libro que de tanto mirarlo de tanto leerlo se ha ido destruyendo es de la editorial Nacimento también Valparaíso amigos aquí debe estar esta historia del gato que no la he podido reencontrar porque tampoco la he buscado con mucha aquí hay historias que tienen que ver con Valparaíso que para cualquier porteño que esté viendo este programa debería inmediatamente correr a ver si encuentro yo no sé si está reeditado este libro espero que sí aquí está un poco su vida de niño porque son sus experiencias de Valparaíso en cierto sentido una biografía de su infancia en Valparaíso antes de viajar a Europa tenemos a Joaquín de Orbello entonces escribiendo crónicas sobre lo humano y lo divino podríamos decir pero antes de contarles lo que viene a continuación ustedes me van a permitir que recuerde a los otros pisadores que mantienen este programa respirando todavía bueno y ustedes también que lo ven pero resulta que por las mecánicas de YouTube no se las voy a explicar pero no es llegar y llevar bueno amigos les recuerdo Tienda Ancestral esta empresa que está situada en Frutillar que desde hace mucho tiempo con maestros con gran experiencia ya estos viejos que se las saben todas fabrica productos preciosos con fibras naturales junquillos maderas recicladas etcétera como las que ustedes están viendo en la foto que no sé si está saliendo a mi derecha o a mi izquierda cuando digo a mi derecha me las ponen a la izquierda cuando digo a mi izquierda me las ponen a la derecha Tienda Ancestral estamos hablando por ejemplo estas típicas pantallas canastos pero montones de otras cosas que ustedes pueden ver en el sitio de ellos y que son entregados son repartidos son distribuidos en todo el país si usted vive en el extremo norte igual si está interesado y compra en el sitio de ellos uno de sus productos va a recibirla en el momento correcto grandes productos y ahora con un tremendo descuento entren a la página y vean el descuento que hay no lo van a poder creer sigo con Casona del Valle esto es para una vez el que compre esto se acaba Casona del Valle porque es una casa fantástica de una familia por varias generaciones que la están vendiendo estoy hablando de una casa con nueve habitaciones cada una con baño con dependencias a todo dar en medio de un terreno propio de 15 hectáreas 15 hectáreas son 150.000 metros cuadrados a unos 50 kilómetros de Santiago un lugar para invertir esta casa es para invertir por ejemplo en un hotel boutique o en una casa de reposo de primera categoría no sé yo una casa de evento o si alguien quiere vivir en una casa con nueve habitaciones porque tiene una familia muy grande o le gusta vivir en una casa grande aunque esté solo ahí está ahí está el precio que parece muy alto pero comparado con lo que se está ofreciendo no es nada póngase en contacto con la familia a el teléfono que aparece ahí el que la compra se acabó la publicidad en la casona porque ya no hay más casona y quiero terminar este bloque con miclimo.com que les recuerda que viene un verano muy pesado y que más vale ir ahora ya adquiriendo estos aparatos estos climatizadores estos dispositivos de última generación que lo tienen todo incluyendo filtración del aire y que desde luego le puede servir en lo que quede el invierno hay días helados y frescos todavía bueno esto lo hace todo tempera refresca filtra el aire todo pero hay que apurarse porque la gente se está la lista de gente que está pidiendo se alarga día a día y mientras más se alarga más se demora la instalación así que póngase ya en contacto amigo después no se queje del calor y a todos ellos por igual a todos estos auspiciadores a Oxino a Giso a la Tienda Ancestral a la Casona del Valle Climo les agradezco mucho que se hayan aventurado a apoyar este programa en un día como este sabiendas que viene un público muy especial de altísima calidad pero pequeño pero están con nosotros Joaquín Eudalvello entonces digo el típico rebelde clase alta el hombre rebelde que no se acostumbra a su clase a pesar de todos los beneficios y privilegios que eso entraña ser parte de esa clase pero además es un rebelde que tiene una peculiaría que muy pocos rebeldes tienen era un hombre de genio de talento la mayoría de los rebeldes no lo tienen la mayoría de las personas no tienen talento no tenemos talento pero hay algunos que sí y entonces eso le permitió convertir su rebeldía en algo más que simplemente una pataleta una arrancarse con una corista irse a París no volver nunca más endeudarse y hacer tantas locuras de muchos de los jóvenes de esa época gente que del medio de Joaquín Eudalvello muchísimo que se iban a Europa y dejaban la crema él no convirtió su rebeldía su disgusto su falta de su incapacidad para adaptarse por lo tanto perder conciencia a lo que lo rodea lo convirtió en observación lo convirtió en crónica y lo convirtió por lo tanto en un monumento de la literatura chilena porque eso es lo que es Joaquín Eudalvello Joaquín Eudalvello es uno de los es el más grande cronista que ha tenido este país y hay otros muy buenos lo fue por ejemplo Enrique Lafourcade lo fue como se llama este otro que tengo por ahí el autor de Daniel de la Vega muy bueno pero yo creo que el más grande por la amplitud de sus temas por la variedad de sus temas por su prosa tan clara tan límpida tan precisa creo que es Joaquín Eudalvello creo yo y si usted no lo conoce y tuviera que recomendarle un libro y usted tiene la disposición en una librería que está varios yo le recomiendo especialmente ojalá que esté miren usted esta es una edición del año está todo parchado esto se está cayendo a pedazos esto ya es una pieza de museo literalmente bueno esta edición es de 1955 como tantos otros libros lo heredé o de mi papá o de mi mamá o quizás hasta lo compré yo de cada uno de los chicos no al año 55 pero bueno les recomiendo Valparaíso Valparaíso ciudad maravillosa por lo demás y vale la pena verla como la vio joaquín eduard bello y eso sería todo por ahora nos estamos viendo mañana mañana me voy para el tranqui por una razón sencilla me gusta ver a los niños guatamarilla una vieja canción una cueca de Leverton a propósito de Valparaíso claro que en Valparaíso impera el wonder y Everton y Wander somos rivales pero en fin eso sería todo estimado amigo no dejen de leer a joaquín eduard bello sus crónicas son absolutamente vigentes totalmente y eso sería todo nos estamos viendo mañana chao y 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